¿Qué es un COMUDE? El COMUDE es el medio principal de coordinación municipal entre las instituciones públicas y el sector civil. Es un espacio de participación ciudadana, toma de decisiones y acciones que fortalecen el desarrollo del municipio. Cumpliendo con lo que establece la Constitución Política de la República y la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se realizan las reuniones del COMUDE. Este es un espacio de relación y encuentro ciudadano que permite a todos los habitantes su participación propositiva en la toma de decisiones para la organización, coordinación y planificación del desarrollo integral de las comunidades. Con la participación ciudadana se impulsa la descentralización, se orienta a la provisión de bienes y servicios públicos a las comunidades a través de sus organizaciones ciudadanas legalmente establecidas. ¿Quiénes forman el COMUDE? El alcalde municipal, quien lo coordina. Los síndicos y concejales que determine la corporación municipal. Hasta 20 representantes de los COCODES nombrados por sus coordinadores. Los representantes de las entidades públicas con presencia en la localidad. Los representantes de entidades civiles locales que sean convocados. Los COCODES de cada municipio son representados en el COMUDE por un número no mayor de 20 delegados designados por los alcaldes comunitarios o auxiliares. En los municipios donde existen más de 20 COCODES, el COMUDE podrá crear un Consejo Comunitario de Desarrollo de Segundo Nivel, el cual tendrá una asamblea integrada por los miembros de los órganos de coordinación de los COCODES Artículo 15 de la Ley COCODES de Segundo Nivel. ¿Cuáles son las funciones de los COMUDES? Promover, facilitar y apoyar a los COCODES del municipio. Promover y facilitar la organización y participación activa de las comunidades a través de sus organizaciones en la identificación de sus necesidades, problemas y soluciones más urgentes para el desarrollo integral del municipio. Otra de las acciones, promover el proceso de descentralización de la administración pública y la coordinación entre las instituciones del municipio, ayudando al fortalecimiento de la autonomía municipal. Garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio sean presentados con base en las propuestas de soluciones que hagan los COCODES y enviarlos a la Corporación Municipal para que sean agregados a las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. Para el fortalecimiento de las acciones municipales, es importante la creación de comisiones de trabajo que consideren necesarias. Las comisiones son conformadas por integrantes de diversas instituciones que tienen competencia en el trabajo de educación, cultura, deportes, salud, servicio, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo, vivienda, fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales, seguridad alimentaria, prevención de la violencia, niñez, juventud, mujer, adulto mayor y familia. En el nivel municipal, las comisiones serán acordadas entre el COMUDE y la Corporación Municipal. Sus funciones son dar opinión y desarrollar temas y asuntos que contribuyen al bienestar de las comunidades. En el COMUDE se informa sobre los gastos del presupuesto financiado con los fondos provenientes del Presupuesto General del Estado e ingresos propios. Se promueve la obtención de financiamientos para poner en práctica las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. Reuniones y convocatorias Los consejos de desarrollo se reunirán ordinariamente en los periodos siguientes. Consejos comunitarios de segundo nivel, no menos de 12 veces al año o de acuerdo con las normas y costumbres de la comunidad. Se harán reuniones extraordinarias cuando sean necesarias. En todos los casos, la convocatoria la hará el presidente o el coordinador. En cada reunión del COMUDE se presentan los resultados del trabajo municipal y se toman decisiones que fortalecen el desarrollo del municipio.